Inputables y FC Velarde Vendrá para buscar la salida de tensión Ahí está la pelota acerca del sector medular de terreno de juego Le va a pegar, le va a pegar, atención, se toma su tiempo Pelota fuera de terreno de juego A ver Frank Leo, para aclarar, ¿cuál es el equipo amarillo? Inputables, el representativo que está con cazaquía de negros con rojos Es el equipo de Velarde ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! Esa pelota se va a perder fuera del terreno de juego Vendrá para salir a echar la pelota, atención, para que vaya inimputables Pelota que la va a dominar, atención La va tocando sobre el campo contrario, se repone, sin embargo Me parece que ha habido muchos cambios, ¿no? Muchos cambios porque no es el 2 Pero en fin, veremos Velarde a la carrera, viene a la carrera, atención, pelota en profundidad No va a llegar ahí Y el arquero Sí, sí, sí En Velarde está Watson, el K7, Velarde Rudy Velarde, cuidado esa pelota en el área La salida La salida La salida Para que vaya y la domine el conjunto amarillo Buscando la salida sobre el campo contrario Cuidado, se viene y se desviende bien, sin embargo Que le da contra el conjunto DFC Velarde Allá va el servicio Watson a K7, la pelota más atrás Rudy Velarde, guardameta, Luis Paredes Va Paredes, va Paredes, toca la ronda por la banda Y ahora nuevamente, atención, Rudy Velarde Velarde que va, Velarde Sigue Velarde más atrás para que vaya Luis Paredes Luis Paredes para pegarle a la ronda Se anima No Toca la ronda La van a retroceder nuevamente con Luis Velarde Luis Paredes más bien, el guardameta Paredes metió la pelota sobre el área de contraria La van a recoger, cuidado, no se animan La pelota, tranquilo Va Le cambio frente Zapatazo La pelota fuera del terreno de juego Se da salida desde el fondo, Miguel Ángel Oportunidades a través del balón Que ha rematado con mucha potencia Deben ser aprovechadas Deben ser De repente, si vale el término De mejor manera, Tomás Porque esos balones al final terminan pasando factura Tal como sucedió en el compromiso anterior Donde pudo resolverse En una jugada y un descuido En menos de 30 segundos Termina con dos goles en contra A ver, escuchemos Y hay un equipo clasificado San Fermín está clasificado Familia Su casaca San Fermín está clasificado Los demás hay que ver, ¿no? Hay que ver Quienes están clasificados En el otro grupo que van anunciando aquí El complejo deportivo del barrio El complejo deportivo Ronaliño A ver, los equipos clasificados son En el grupo C Nos indican A ver, los dos equipos clasificados Vamos a ir conociendo Vamos a ir conociendo H.A. Arquitectura Inmobiliaria Ángel Chávez Inmobiliaria Ángel Chávez Más Los dos clasificados Algunas gotas de lluvia Que empiezan a caer aquí Con Luis Gustavo Puma Peralta En las imágenes A ver si le pone una papa más al Carlos Luis Gustavo Va al gimnasio y lo utilizan de saco Con Jesús Raúl Maitanco Que chatea y chatea Cuidado la pelota por la elevación La salida Con John Elimachi Con Fran Leo Jesús López A choque Miguel Ángel Núñez Aislar Miguel Ángel Cancina Laura Estamos llevándoles la transmisión De esta jornada Cuidado Se equivocaron en la entrega Pelota fuera del terreno de juego Servicio Salida para inimputables La pelota desde el fondo Para que vaya el guardameta Colque La tocó rápido Nuevamente va a ir la pelota con Colque Sí Ahí está Colque Va sobre el campo contrario Pasó la línea media Le va a pegar El guardameta Y ahora contra Cuidado Como responde ahí en el fondo Y ahora el servicio lateral Se movió en la ronda Viene nuevamente Atención FC Velarde Camiseta número 7 Va tocando la pelota Velarde La pelota con guardameta Le va a pegar Vamos a ver si se anima Ahora Sí El rebote Paredes Acá Velarde Ahí está el 7 Velarde Metió la pelota Hasta la ubicación del arquero La salida ya Para el conjunto De inimputables Esto está empatado Señoras y señores Cero por cero Cero por cero El partido Ya ya va En el complejo Ronaldinho En Juliaca Ay, 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 ay No hay mucha claridad No hay mucha precisión Miguel Sí Me parece que ya A esta hora De la noche Luego de haber Estado participando En una jornada extensa Durante Prácticamente todo el día Algunos jugadores Ya están también Agotados El hecho de estar Esperando En el clima Que tenemos también Termina pasando factura No hay mucha precisión Como usted lo dice Tanto En las jugadas Que están realizando Como en los remates También que están Realizando Los equipistas O los integrantes De ambos equipos Y así es Va a velar De va La pelota más atrás Zapatazo Para que busque la salida Ahí está Paredes Toca la redonda Se viene a la carrera Cuidado Le puede pegar A las manos del arquero Llevarla para la salida Gracias a Edco Ingenieros Saludazo para él Saludazo para el Gerente General De Constructora E Inmobiliaria Ofercasa Don Pedro Miguel Oamán Mendoza Sílva a ser Jesús Raúl Maitanco Que no lo ve Su enamorada Ahí está Igual Igual Luis Gustavo Pueblo de alta Cuidado Pelota filtrada Ahí va Ya claro Otra cosa es que Ya la cobran En el gimnasio Ahí está Con John Delimachi Con Fran Leó Miguel Ángel Calcina Laura Miguel Ángel Lúñez Aguilar Jesús Les llevamos La transmisión De esta jornada Compartan nuestra Transmisión Mediante Atención AK7 Va AK7 Tocó la ronda Para que vaya Velarde La tiene el conjunto FC Velarde El arquero Que se desmarca Allá va la pelota Acerca de la línea media La tocó rápido Cuidado Que quiere Tener la falta Falta Este partido Es muy estudiado Fran Leó Si Bastante estudiado El partido Bueno Con situaciones Que ambos equipos La verdad Que generan poco Poco El riesgo En ambas porterías Es de mucho estudio Como decía Jesús Vamos a ver Esperemos que pueda llegar Ahí los tantos La emoción Para este partido Si Porque falta el gol Falta la emoción Del tanto El gol Llora vendrá Para la salida Allá va buscando La salida Atención La tiene Cerca de la línea media Le puede pegar Atención Se va a animar La pelota Por encima Del arriero Wilber Canque Si Si La lluvia Que empieza A aparecer Acá Es un poquito Más fuerte Más fuerte Llora va Velarde Recupera Pelota Directa Ay 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 A ver si Gustavo Luis Gustavo Te pones un par De piedras Por favor Porque no Quiero recogerte Por ahí El viento Está fuerte ¿No? Jesús Jesús Raúl Maitanco Vamos Cambiamos el banner Porque eso lo tenemos Desde el mediodía El banner Digo El banner Y ahora está Atención Moviendo la pelota Vamos Que vamos Vamos Estos partidos Pareciera que no tienen mucha importancia Pero definen el primero y el segundo De cada grupo Y luego habrá el sorteo respectivo Se viene a la carrera Conjuntos inimputables Servicio en profundidad Sobre el campo Contrario Tiene que retroceder La pelota más atrás Vamos Vamos Que vamos Vamos Allá va el servicio Pelota corta Más atrás Desde el fondo Canque Para buscar la salida Pelota en profundidad De arquero Arquero Y ahora para la salida Vamos Vamos Que vamos Vamos La recupera Atención la gente De conjunto amarillo Tocando la pelota Cuidado A ver Están anunciando El siguiente partido Ah bueno Va óptica San Blano Con Rico Manco Capac Y el que va a transmitir Es de Rico Fran Leo Allá venía las pelotas Atención Cuidado por la banda Le va a pegar a la ronda Verleta Por el área Y era que se termine Porque habían Anunciado mucho ataque Pero ninguno Con profundidad De Miguel Ángel Lóñez Yo a usted Lo conozco como gato No lo conozco como Porque Eso es todo amigos No no Esa parte yo no me la conocía De usted Jesús Loza Correcto Se ha anunciado Que ya deben prepararse Los siguientes equipos Para su participación Óptica San Blano Tendrá Un difícil compromiso Al que se le tiene que sumar También El factor Climático Porque ya lo vimos En el compromiso anterior Estuvieron Realizando cambios De manera Constante De manera Constante Para A ver Están Bueno Vamos a ver Si Óptica San Blano En el siguiente encuentro Puede también Salir Airoso Le toca Le toca Enfrentarse A Rico Manco Capas Que es un equipo Con jugadores Prácticamente Vamos a decir De la zona No muy conocidos Pero si bastante guerreros Y que han estado Haciendo Partidos Muy interesantes Jesús Hemos llegado A la parte media De este compromiso Ya falta poco Mejor si los árbitros Nos ayudan Nos ayudan Un poco A acelerar El factor Climático También nos puede jugar En contra Hay algunos compromisos Donde ya De repente No hay Mucho por jugar Esos deben Acelerarse Un poco Y aquellos Donde si está En juego La clasificación Finalmente Deben desarrollarse De manera Íntegra Correcto Señoras y señores Atención Ahora si Los árbitros Apuraron Van a ir Al terreno De juego Inimputables Con F.C. Velarde Para mover La redonda Aparece Atención Camiseta Número Dieciséis Bueno Una pena No No Tenemos En la En las Planillas Allá La fue Y se mandó Al terreno De juego Va Allá Ves Servicio Viene Para tocar La pelota Más atrás Para buscar La salida Vamos a ver Cuidado Óptica Zambrano Que le pareció Mi querido amigo Tiene jugadores Muy hábiles Muy talentosos Que De repente No subieron En algún momento Pararse muy bien Dentro del terreno De juego Pero el primer Compromiso Que pierde Óptica Zambrano Fue Bastante Reñido Lo perdieron Por un gol De diferencia Los vemos ya Los muchachos De óptica Zambrano Que participaron Incluso Lo decía En el Campeonato Del mundialito El porvenir En la capital De la república Hacer Su ingreso Para lo que va a ser Este encuentro Que les toca Disputar Con el cual Prácticamente Ellos cierran Ya su participación Con la obligación De ganar Si quieren Avanzar Porque tienen Una derrota Y una victoria Correcto Señoras y señores Servicio lateral Se cobró rápido Vamos que vamos La pelota Fuera del terreno De juego La va a dominar Para la salida Y conjunto De inimputables La pelota Ya hay movimiento Allá va Camiseta No se nota Bueno Vamos a ampliar El El marcador Está bien Que usted esté Con lentes De contacto Que le cambiaron El color Del ojo Inclusive Cuidado La pelota En el área Ayayayayayayayay La que se falló FC Belarde Para la contrarápido Ahora Vamos Vamos a ver Si se anima La perdieron La contra Atención Ahora la recuperó Le va a pegar Gol Gol ¡Gol! ¡Olé! Inimputables. Ayala. Paula Ayala, el 7, la hizo. Aprovechó una descoordinación en defensa. Le veo soberbio disparo. Y esto se pone arriba, 1 a 0. Y ahora, nuevamente, atención a la pelota por la banda. Cuidado. Puede liquidarlo y va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! Inimputables. ¡Danilo! ¡Danilo apareció! ¡Es un pini! El 3. Definió muy bien. Esto se pone arriba, 2 por 0. Para el conjunto de Inimputables. Cuidado, esa pelota al borde del área. ¡Danilo tiene que retroceder con el guardameta! Ahí desde el fondo. ¡Busca la... ¡Uy! Cuidado que se complica. Se rehizo. Y ahora... Atene la... Vamos a ver, desde el fondo había falta. Infracción, servicio de tiro libre. ¡Qué rápido se abrió el partido, ¿no? Sí, no habíamos ni siquiera terminado de hablar del tanto de Ayala, que se fabrica el espacio y saca el remate. Y llega rapidísimo el segundo tanto para los Inimputables, que en este momento se está imponiendo por Tocoles a cero. A los muchachos de Velarde, que están haciendo todo el esfuerzo, pero no logran llegar con peligrosidad al arco contrario para generar de repente que se pueda descontar en el marcador. Y ahora la va dominando, atención. Pelota afuera. La pelota nuevamente, movimiento, cuidado, busca la salida. ¡Ah! Ya viene la carrera, atención, el conjunto de Efece de Velarde. Allá va. La tiene el conjunto de Efece de Velarde, cortita. Devolución, cuidado, le puede animar, no. Y ahora el servicio hasta la ubicación de guardameta que le echa fuera del terreno de juego. El servicio lateral. La pelota ya más atrás para que vaya Efece de Velarde. Pelota en profundidad, cuidado que salió manera, el guardero. Se recupera, pero es servicio de esquina. Servicio de esquina. Atención. Hoy con el trabajo de todo nuestro equipo. Llora para la contra. El guardameta que queda en el camino. La van a liquidar, la van a liquidar. Atención, pelota en el área. No voy a decir el nombre. Se parece a mi amigo Ulises Durán. Solo frente al arco. La mandó fuera. Llora para la salida. Inimputables. Pelota fuera del terreno de juego. Servicio lateral. Ya se movió la redonda. Cuidado, pelota sobre el área contraria. Y la salida. Balón fuera del terreno de juego. Servicio lateral. La pelota más atrás. Desde el fondo para que vaya paredes, va paredes. Pelota filtrada. Balón fuera del terreno de juego. Bueno, llora canqui para buscar la salida. Allá va el servicio con las manos. Para que la tenga atención. La van tocando, tranquilo. Pelota fuera del terreno de juego. Servicio lateral. Se hace efectivo. Se hace efectivo. Cuidado que la perdieron. Recupera medias. Como se disputa la redonda. Ahí la pelota sobre el campo contrario. Balón fuera del terreno de juego. El servicio de saque meta. Vamos, que vamos, vamos. Saque meta. Pelota por los mundial. Y bueno. Señor Gutiérrez, lo llaman de su casa. Allá viene, atención. La pelota fuera del terreno de juego. Servicio lateral. Para buscar la salida. Ahí está. La tiene guardaneta. Bacán que tocó la redonda. Cuidado, vea, vea. Llega, golazo. Gol. De Rudy Velarde. Aprovechó un regalo ahí en defensa. Se acomodó. Le pegó bien a la pelota. Y esto se acomoda, señoras y señores. Un gol es la diferencia. Dos por uno. Y ahora cuidado. Vamos, que vamos. Le va a pegar. No, 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 no. Tranquilo. Pelota fuera del terreno de juego. Se acomoda el partido. Se acomoda el encuentro deportivo, Fran Leo. Sí, sí, bueno, el partido la verdad que lo está teniendo más el dominio el equipo de FC Velarde, ¿no? Que va constantemente en busca del primero. Pero por ahí también no se queda atrás el equipo de Inimputables, ¿ah? Partido clave para ambos equipos, para su clasificación, para la siguiente instancia. El día de mañana se va a llevar, ¿no? Las instancias finales de este gran campeonato. Ocho equipos quedarán el día de hoy. Nada más que ocho. Y de esos, mañana uno será el campeón. Cuidado la pelota más atrás. La va dominando. Cuidado la pelota de la soberanía de contraria. Gol. 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 Le echala, Paul. El siete la hizo. Asegura la clasificación ahora sí, ¿no? Asegura la clasificación. Conjunto de Inimputables. Algunas molestias en la banca de suplentes. No en la banca de suplentes, sino... Asegura la clasificación. Asegura la clasificación. Lo eal. Aguantar al sol. En el chagoule.